Te amo mi Señor Te adoro mi Jesús Eres todo para mí Con tu muerte en la cruz Me trajiste a la luz De un mundo pecador Quiero que vive en mí Tu amor y tu bondad Y así podré olvidar La triste realidad que sufrió Mi pobre corazón No sé Como tú me escogiste De un mundo tan lleno de maldad Si son muchas almas Que se pierden Y de tu mano No fue alcanzado Mi Señor Por eso Te amo mi Señor Te adoro mi Jesús Te adoro mi Jesús Eres todo para mí Con tu muerte en la cruz Con tu muerte en la cruz La 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 En este mundo muy fiel, divino mi Jesús, cambió todo mi ser y me hizo muy feliz a mi pobre corazón. Gracias por ver el video.